hola qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo más del canal tu auto ya no quieres frenar o las pastillas de freno delanteras están sonando demasiado tal vez tenga que regular tu freno trasero pues quédate hasta el final del vídeo que yo te enseño a cómo hacerlo el día de hoy trabajaremos en el chingón de siempre el Chevy Truce 2014 este auto por ejemplo tiene adelante tenemos pastillas y atrás tenemos balatas o zapatas son las media luna esa este auto cuando necesita una regulada ya está suelto atrás adelante termina frenando más de lo que debería frenar es decir que calientan más de lo que debería calentar las pastillas y qué sucede con la temperatura y la presión el material de la pastilla se cristaliza y le salen cristales y eso empiezan a rayar el disco disco freno la solución a esto es regular los frenos traseros regulamos los frenos traseros es decir hacemos que trabajen estos frenos como deben ser y ya acá adelante ya no va a calentar y por ende ya no va a sonar entonces el tema de este vídeo es regular los frenos traseros el primer paso es levantarlo y sacar las llantas como nos damos cuenta que está suelto esto da más de una vuelta el primer paso es ir a activar el freno de mano miren empezamos con esto hacia arriba esta perla está como tres vueltas entonces esto tiene que dar una vuelta nomás entonces este freno necesita ser regulado el primer paso es ir a activar el freno de mano activamos el freno de mano para poder quitar este tornillo de aquí con la llave T30 entonces lo quitamos el siguiente paso es ir a bajar el freno de mano una vez suelto esto el siguiente paso es darle con este martillo al tambor 선 para que afloje. Ya aflojó. Y salió. Ven ahí esas balatas gastadas. Tengan cuidado en no respirar este material porque es afecto. Bien, si revisamos aquí, esto tiene balatas todavía, no es necesario cambiar. Solo necesita una regulada. Y si vemos aquí en el disco, en la superficie, sentamos así el dedo, no tiene ninguna raya. Entonces quiere decir que está todo bien. Suscríbase al canal. Ahora sí, para regular estos frenos es lo siguiente. Tenemos aquí este tornillo que se abre y abre las balatas. Este tornillo de aquí abre y las balatas abren. Este tornillo cierran y las balatas cierran. Es decir, que ahorita no está agarrando nada, tenemos que abrirle un poco más. Entonces, lo que tenemos que hacer es girar este endranaje para arriba con un desarmador plano. Ok. Ahí le tiramos la regulada y probamos a ver si quedó bien. Hacemos coincidir este hueco con este. y lo colocamos. Ahí empezamos ahí con hueco del tornillo para arriba y controlamos. Bueno, es una vuelta. Bueno, menos de una vuelta. A ver. Vamos a ver. Se nos pasó un poquito, entonces tenemos que volverle. Quedó muy frenado. Ahora lo regulamos mucho. Está muy frenada la llanta. ¿Qué tenemos que hacer? Poner otro desarmador aquí entre medio de esta lata. Miren, que evita que no vuelva el freno. Esta lata lo que hace es que evita que su freno solito se desregule. Entonces, para desregularlo, es decir, para volverlo, lo que tenemos que hacer es hacer así la latita y ponerle un desarmador ahí. Y con el otro desarmador lo volvemos. Ya volvió algo. Ahí volvió algo y lo volvemos a probar. Vamos a coincidir el hueco. Con una vuelta. Bueno, ahí se pasó. Con una vuelta. Vamos a ajustarlo un poquito más. Ahí. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Ahora sí volvemos a colocar el tornillo. Y activamos el freno de mano para ajustar este tornillo. Ok. Ahora sí lo ajustamos. Luego colocamos la rueda. Bien, como ven, así tiene que quedar. Renadita, pero no tanto. Perfecto. Perfecto. Y lo mismo se hace en el otro lado. Exactamente lo mismo. ¿Vieron que fácil es regular los frenos traseros de las zapatas, balatas? Muy bien, mis amigos. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. No olviden suscribirse. Denle like y compartan. Sobre todo, suscríbanse que les conviene. Porque nosotros les traemos videos útiles a su bolsillo. Es decir, a su celular. Muchas gracias por vernos. Bye.